Ex-policías de la Municipal Preventiva de Otompe Blanco podrían servir a la delincuencia, pues fueron dados de baja de la corporación, pero tenían conocimientos, tácticas y técnicas de la policía, indica el director de esta corporación, Gumercindo Jiménez Cuervo. Apuntó que en total fueron más de 15 elementos que se dieron de baja y que hoy se ha perdido la pista de estos. Porque les has enseñado técnicas, les has enseñado manejo de armamento, les has enseñado cómo opera la policía, cuáles son las costumbres también que existen dentro de las policías y desde luego ante esa situación podemos ser vulnerables. Hoy día llevaremos unas 15 personas, o un poco más, no tengo el dato exacto, pero yo creo que sí rebasamos ese número de 15, que te digo, son las gentes que han venido y se han ido, o sea, definitivamente no encuentran una situación estable acá. Añadió que a los elementos se les ha indicado que estén en servicio o francos, tienen que guardar respeto a la camiseta de la policía municipal y en caso de tener problemas fuera de la corporación o dentro, se les otorgará correctivos y de no hacer caso ya se les aplicará sanciones, incluyendo la salida de la policía municipal. Aquí ahorita son sometidos a un correctivo disciplinario, son sometidos a que la psicóloga tiene que entablar pláticas de orientación con ellos y hasta con su propia familia para saber en qué condiciones están y bueno, ante esa situación hay muchos que no les gusta. Cuando ellos no acatan las disposiciones en ese sentido, es lo que te digo, entonces vamos viendo quién es el que tiene la camiseta y va existiendo una depuración. Explicó que al igual que los policías dados de baja, así igual patrullas, serán dadas de baja por ya estar en condiciones obsoletas. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.